El gremio del taxismo llegó hasta la Asamblea a exigir que dentro de las reformas a la ley de tránsito no se acepten las aplicaciones tecnológicas como Uber y Cabify. También anunciaron que se movilizarán este miércoles en Quito por el incumplimiento del pago de las compensaciones por el incremento del combustible. Los taxistas estuvieron en la Asamblea Nacional. Allí se reunieron con el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito y con César Litardo. Solicitaron agilidad en el trámite del primer debate de las reformas a la ley de tránsito que no ha podido cerrarse en el pleno de la Asamblea. Además piden que se hagan cambios en el documento como la regulación de las plataformas Uber y Cabify. Que son transnacionales, que lo único que tienen es tecnología. En el Ecuador y en países del mundo han venido a acabar con las estructuras de organización de los señores taxistas. En el legislativo sí consideran analizar este tema dentro de las reformas. Las plataformas lo que hacen es choferes, exportan, no pagan impuestos, etc. Pero también lo digo, no podemos cerrarnos al uso de la tecnología. No son operadores de transporte público, en este caso de taxis. Nuevamente el gremio lo que está haciendo es privilegiando sus intereses económicos en deprimenta de la calidad del servicio que los usuarios pretendemos tener. Aquí confirmaron que saldrán a las calles este miércoles para rechazar el incumplimiento del pago a las compensaciones económicas por el incremento de las gasolinas extra y eco país. En ese marco, Litardo se comprometió a fiscalizar el cumplimiento del ofrecimiento del gobierno. Vamos a hacer un acompañamiento para que desde el ejecutivo se cumpla a la verdad posible con los compromisos adquiridos. Tal y completamente antitécnico e incongruente este sistema de compensación a los taxistas por el tema del combustible. Nuevamente las prácticas de fuerza son las que se pretenden imponer. Según Calderón, esta será una movilización pacífica en la que no habrá bloqueos ni suspensión del servicio de taxis. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.